Vamos a irnos con este tema muy bullado en los últimos días, la agresión a Carolina, que es la rancherita, ¿no es cierto? Carolina Molina, conocida por todos como la rancherita, a esta artista nacional que en el día 31, el último día del año del 2020, fue agredida, como se ve ahí, brutalmente agredida. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles son las distintas versiones de lo que ocurrió? Lo vemos en la siguiente nota que es contigo en la mañana. Yo estaba sentada, se tiró encima mío, agarrarme del pelo, tironearme, pegarme puñetazo. ¿Por qué en este caso se cizañó conmigo? Fue crueldad. Ella abre la reja y ahí es cuando me jala el pelo así de inmediato. Ingreso a la casa y lo primero que veo es a Carolina en el suelo y estas dos mujeres pateándolas. El fin de semana, mediante las redes sociales de Carolina Molina, nos enterábamos que habría sido brutalmente agredida por dos mujeres. Y me he atrevido a hacer esto público porque llevo hostigamiento de esta persona desde mucho tiempo. Empecé a pegarme con ese cenicero en la cabeza, en la espalda. Pero, indagando un poco más, logramos dar con Natalie Rivas y Astrid Rosas, las mujeres indicadas como agresoras, quienes también nos entregaron su versión de los hechos. Para que ella dijera que nosotros la agarramos a patada y que tiene morada a su espalda, no sé, la verdad de las cosas no sé. ¿Cómo está rota su casa adentro? No sé. Pero nosotros nunca entramos a su casa, nunca, nunca, nunca. En el siguiente informe, usted conocerá las dos versiones de este confuso incidente en el cual acusan lesiones y amenazas y por el cual las protagonistas pasaron la noche de Año Nuevo en un calabozo. Estas son parte de las imágenes publicadas por Carolina Molina en sus redes sociales, asegurando que el día 31 de diciembre eran pasadas las 12 del día cuando escuchó el timbre de su casa. Al ver quién estaba tras la reja y oír una serie de insultos, decidió ingresar a su hogar y llamar a su pareja para que la socorriera. Yo estaba atrás en la piscina grabando estos videitos y los estaba enviando. En eso suena el timbre. Yo voy, andaba descalza, andaba con pantufla y poca ropa de piscina. Y pregunto obviamente de quién es y era esta chica y me empieza a gritar todo lo improperio. Esta tipa empieza que quería entrar a su casa, a su casa, a su casa. Y por supuesto yo le dije, esta no es tu casa. Así que ella salió de acá hace como dos años, un año y medio o por algo así. Y salió por la propiedad voluntad. Ni siquiera fue porque mi pareja la echara de aquí. Y empezó a gritarme, gritarme desde la calle. Imagínate, todos los insultos. Entonces yo me vine, entré, me senté en este sofá y empecé a mandarle mensaje a mi pareja porque había salido. Y le digo, ¿dónde estás? Por favor, vente pronto porque esta gaya está afuera gritando que quiere entrar a la casa. Ahí empezó lo que ella denomina como una verdadera pesadilla, pues estas mujeres habrían roto la reja para ingresar al inmueble y la habrían encontrado en el living y comenzaron a golpearla sin piedad. Ya la veo después aquí encima. Encima mío, aquí yo estaba sentada, se tiró encima mío, agarrarme del pelo, tironearme, pegarme puñetazo. Yo, la amiga ahí, mirando todo, empieza a pegarme puñetazo a ella y agarra de aquí, yo tenía un florero, había un cenicero grueso de vidrio, esto así con puntas y bien contundente, bien pesado. Empieza a pegarme con ese cenicero en la cabeza, en la espalda. Y en eso yo obviamente trato de defenderme. Por supuesto, la logro agarrar a ella también del pelo y a tirarle el pelo y ahí se mete la amiga a pegarme también, a firmarme. Me abrieron los brazos, me tiraron contra el sillón y a despejar lo que yo trataba de defenderme para que ella me siguiera pegando combos en la cara. Pero, esta versión se contrapone a la de las otras involucradas, quienes en exclusiva relataron lo que habría sucedido el 31 de diciembre en casa de la cantante. Tanto Natalie Rivas como Astrid Rosas desmienten completamente las palabras de la rancherita. Yo con Astrid fuimos a una tienda a comprar, o sea, a cambiar un pantalón. En eso mismo yo veo cosas en oferta, le compro cosas a mi hijo, ropita, la fui a dejar a la casa. Llego allá, toqué el timbre, al ver que nadie salía, llamo al papá de mi hijo. Él me dice, Nati, te hablo por WhatsApp. Me habla el WhatsApp y me dice, Nati, ando buscando una camioneta, en 10 minutos llego allá. Yo le dije, ya, bueno, estaremos acá. Cuando nos quedamos afuera, en ese lapso sale Carolina, cuando yo toqué el timbre, y me dice, ¿qué haces acá? Yo le digo, vengo a ver, a dejarle unas cosas a mi hijo. Le digo yo, ¿me las puedes recibir? En eso ella abre la reja, me empezó a tirarme del pelo, de la nada, de la nada. Agarró algo que había en el suelo, no sé si era un macetero, no sé qué era. Pero me pegaba tanto en la cabeza que yo no tenía cómo defenderme. Y lo único que hice, me giré y le empecé a tirarle combos como pude. Combos como pude. Mi hija, mi amiga al darse cuenta, ella corre su camioneta y me dice, Nati, vamos, sube. Voy, me subo a su camioneta. En eso llega el papá de mi hijo, atrás en ese lapso. Frenando búsicamente, Carolina agarra una piedra enorme y la empieza a lanzar a la camioneta. Y Astrid se baja y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tirando de piedra a mi camioneta si yo no te he hecho nada? Es pelea entre ustedes. En eso él llega de la nada, agarra a Astrid, a mi amiga del cuello, la tiró al suelo y la estaba ahorcando. De verdad que la estaba ahorcando porque ella no podía cómo defenderse. Más que seguro en fiscalía están las fotos como ella llegó, porque a uno le preguntan si Carabineros te golpeó, si te trataron mal, porque hoy en día Carabineros no puede dar mal a la gente. Entonces, ella llegó súper bien, ella no tenía ninguno de esos machucones. Es cosa de averiguar y eso está en juicio. Según nos cuenta la cantante, Natali y Astrid, por largo rato la habrían agredido con puños, patadas y con objetos contundentes. La amiga dejó de pegarme y le dijo, ya, dejemos, ya la tenemos lista. ¿Y ahí qué pasó? ¿También colocaron todo el clave? No, la mina dejó de pegarme, la amiga. ¿La amiga? Ella seguía y en eso apareció el clave, mi pareja. Ingreso a la casa y lo primero que veo es a Carolina en el suelo y estas dos mujeres pateándole. Pegándole golpes de pie y otra con un cenicero le estaba pegando a la espalda. ¿Qué se tocó? A la que le estaba pegando con el cenicero que es la amiga de Natali. La saqué, la tomé por el cuello, obviamente no tratando de hacerle daño y nada y salió arrancando. Y Natali la tomé de la mano y la saqué para un lado también para tratar de separarla, sacarla de encima de Carolina. Carolina, bueno, tenía la boca toda ensangrentada, le partieron el labio, su nariz, la cara hinchada, todo su pelo desordenado, sus piernas. Le quebraron un dedo del pie izquierdo también y la golpearon con brutalidad extrema. Y como Molina le avisó a Claudio Chacón, su pareja, que estas mujeres estaban en el domicilio que comparten, el representante de la cantante llegó y logró sacarlas del lugar. Y la agarra a las dos, la otra sale arrancando, Natali sale arrancando, la mujer, la ex de mi pareja, y se mete a la camioneta. La otra también, Claudio la forcejeó, la sacó para afuera de la fuerza. Y en eso yo me logro parar y tomo mi teléfono del suelo porque tenía intención de grabar. Aunque sea algo, algo que se viera que estaban aquí adentro y que quería grabar la patente de la camioneta de ella, todo. Cuando esta mina, la amiga, esta Astrid, ve que yo intento grabar su camioneta. Se devolvió y me empezó a pegar de nuevo. Me agarró el pelo, me tiró el teléfono al suelo y empezó a atirnarme de nuevo. En eso Claudio se devuelve para sacármela encima porque yo estaba a pie pelado, me estaba quemando los pies afuera ya en la vereda. Sí, agotadísima de todo lo que me habían pegado. Y la mina seguía tratando de pegarme y ahí Claudio viene, la agarra, pues te traga y las amarró, la tiró al suelo y todo. ¿Qué dicen las otras protagonistas de esta confusa historia sobre la denuncia de direcciones que acusa Carolina Molina? Porque su relato es completamente distinto al que nos dio la cantante. Es más, Astrid asegura que fue agredida por Claudio Chacón. Y le digo que por qué le está tirando piedra a mi camioneta si yo no la conozco, no tengo nada que ver con ella ni con sus problemas. Yo soy ajena, yo acompañé a mi amiga en jarsu y su ropa. Estoy encarándola en eso y llega el ex marido de mi amiga, me pesca del cuello, me levanta y me deja caer como lucha libre. Tal cual. Yo creo, de la nada, sin preguntar nada. Esto es el cuello que ando trayendo, tengo papel médico que dice que tengo que usarlo 10 días, no es para la pantalla, nada. Tengo un machocón aquí y una ramiadora acá, pues que fue leve lo que pusieron en el papel. Dentro de eso escucho a Claudio Chacón gritarme de al lado, que mi auto lo tiene encargado. Me gritó mi patente cuatro veces, yo no me sé mi patente, te lo juro que no me la sé. Yo soy la típica mina que sabe manejar, nada más. Le dijo, tu auto está encargado, todo lo que sé dónde vives. Obvio que sabe dónde vives y soy amiga de ellas de años. He estado también en mi casa. Carolina Molina habría quedado con múltiples lesiones, por lo que fue a Carabineros a realizar la denuncia correspondiente y ahí, según ella, hubo un mal procedimiento por parte de los funcionarios. Llegamos allá, nos atendió un carabinero con el que nos vamos a querellar, porque después ya hicimos las averiguaciones y el procedimiento estuvo muy mal hecho y aparte fue muy desubicado. Y nos dice primero, no tengo ningún carro para llevarla a contratar lesiones. Lo primero que tiene que hacer es contratar lesiones en la posta. Yo no tengo carro para llevarla. Entonces mi pareja le dice, yo la llevo, si no andamos en auto particular, entonces yo la llevo y entonces ahí venimos con la contratación. Sí, háganlo así. Y ahí se vienen a hacer la denuncia. Yo, desesperado, le decía que por favor vinieran a la casa a periciarla y fueran a buscar a estas personas para que no se arrancaran, para que las tomaran detenidas. Y el carabinero me dijo, es que yo no puedo hacer nada si usted no contata lesiones y no estampa la denuncia primero. Y le dije, pero no hay alguna manera de agilizar este proceso. A lo que me contestó, bueno, si usted anda en vehículo particular, vaya usted mismo, lleve a la víctima, le contata lesiones y vuelve a la comisaría a estampar la denuncia. Y ahí nosotros vemos y mandamos carabineros para que las tomaran detenidas. Al regresar a la comisaría, luego con sus tales lesiones, se percataron que Natalie y Astrid estaban denunciándola por agresión. Y fue ahí donde se dio otro hecho complejo, ya que todos terminaron detenidos y pasaron la noche en el calabozo. En ese momento, claro, yo lo que quería era la posta porque estaba súper herida, estaba sangrando, tenía mucho dolor en todo el cuerpo. Llego a la posta, allá se demoraron como tres horas o algo así en todo el procedimiento porque yo me desmayé, vomité, estaba mareada. Me tuvieron que sacar radiografía en todo el cuerpo porque estaba golpeada en todo el cuerpo. Mi cabeza, cara, espalda, las piernas, los pies, todo. Como estaba descalza me golpearon, me pisotearon todas. Y ella arrojó, tenía una fractura en el pie, tenía múltiples contusiones. Llegamos de vuelta a carabineros y estaba la tipa, ella haciendo la denuncia que nosotros le habíamos pegado. Que ella había venido a la casa inocentemente y que yo había abierto la puerta y que yo le había pegado. Y que después llegó Claudio y le pegó también a la amiga. Entonces, el procedimiento carabinero que fue nefasto porque ni siquiera vinieron a corroborar el desastre que había aquí, la puerta que estaba quebrada. Gracias a Dios nosotros nos tomamos la precaución de grabar eso antes de salir de acá. Acá estas dos tipas ingresaron, rompieron esa madera que está ahí, abrieron la puerta que estaba sin llave. Aquí es parte de los destrozos. Ingresaron hasta acá a la casa. Con esto se lo partieron en la cabeza. Con eso lo negaron y con ese cenicero que está ahí que es de vidrio. Y lo pasó como riña, callejera, como si yo me hubiese peleado en la calle con alguien. O sea, yo no tenía derecho a haberme defendido porque ella también tenía unas lesiones, así como que le habían tirado el pelo y eso. ¿Y ahí qué pasó? ¿Y te llamaron detenidas? Nos tomaron detenidas los cuatro. Yo con la fractura y con todo lo que me habían golpeado, me metieron en un calabozo a esperar que el fiscal nos dijera que iba a pasar. Vinimos a nuestro vehículo particular, llegamos a la comisaría y ya habían pasado cerca de tres horas y en ese momento estaba la madre de mi hijo ahí con su amiga, las dos haciendo un denuncio por agresión en contra de ella desde nuestra parte, de parte de Carolina y nuestra. A lo que yo llego y le digo al carabinero desesperado, le digo, ellas son las mujeres que ingresaron a mi casa, ellas son las que golpearon a Carolina, por favor, tómelas detenidas. Y el carabinero no me dejó hablar, me quitó el teléfono y me tomaron detenidas, a mí y a Carolina. Nos tomaron a los dos detenidos y pasaron esto por agresión. Y acá siguen las versiones anecdotadas, ya que Natalie y Astrid aseguran que las agredidas fueron ellas y que por esto es que estaban en carabineros realizando la denuncia pertinente sobre la situación que habrían vivido. Nosotros, como te estaba contando, yo con Astrid llegué con nuestros propios medios a la comisaría, llegué allá y me llevó un carro policial a contestar lesiones y Astrid se fue sola ahí en su camioneta. Mientras tanto ellos andaban ya contestando lesiones. A mí me llevaron cuando volví a la comisaría, yo tenía que dar mi declaración. Ahí estaba dando mi declaración yo, cuando llega ella, insultando nuevamente, aquí está, la gente me pegó, Maragas, y así. ¿Y ella dice que ustedes le insultaron a ella? No, 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 en ningún momento fue así. Carabinero llega, le dice, señorita, cállese, le digo, tome asiento. Eso fue lo que le dijo Carabinero. Ella se quedó sentada, a mí me pasaron a control de detención en ese momento, quedé detenida. Ahí ellos dan después su declaración. No, Astrid, tú diste la declaración después de ella. Astrid da la declaración, claro, ahí yo estaba en la celda, ellos después dieron la de ella y ahí todos quedamos detenidos en esa misma tarde. Tras esa noche, en la comisaría de Colina, Natalie Rivas habría recibido amenazantes mensajes de su expareja y actual pololo de la rancherita, Claudio Chacón. Tenemos audio de cómo él es de agresivo. Este conflicto vendría desde hace tiempo, desde que Carolina Molina comenzó una relación con Claudio Chacón. La rancherita asegura que durante meses hubo hostigamiento por parte de Natalie Rivas, que intentó dañar su imagen y hacerle distintas funas, mientras que Natalie manifiesta que la víctima es ella. Si bien yo terminé con el papá de mi hijo hace mucho tiempo, pero yo nunca la molesté en nada a ella, nunca me hice Facebook falso, porque para mí fue un alivio. Como te digo, el papá de mi hijo era muy grosero conmigo, con la gente que él trabaja y yo sé que es así hasta el día de hoy. Entonces yo que me iba a quedar sometiéndome ahí, ellos ya habían decidido formar su vida y yo dije, bucha ya yo me voy, me fui con mi niño, porque ya no tenía más que hacer, si él no me dejaba hacer mi vida. La lástima que me da es que Carolina apoye a un hombre maltratador y ella lleva súper poco con él, no lo conoce, Dios quiera y de verdad nunca le pase todo lo que pasó a mi amiga con ese hombre. Según comenta la rancherita, la posible causa de esta agresión sería que ella tenía sospechas de estar embarazada, de hecho, entre medio de esta pelea, gritó que estaría en estado de gravidez para que así no siguieran golpeándola, pero según su relato, esto fue peor. Es horrible porque fue crueldad, yo logré tirarme al suelo para cubrirme, me pegaban patadas, las dos, y yo empecé a gritarle que yo estaba embarazada, para que me dejaran tranquila, para que ya la mina a lo mejor reaccionara. Yo dije, como mujer a lo mejor esta mina va a reaccionar. ¿Y qué no se oí? Me siguió pegando más, dijo con mayor razón, algo así, me acuerdo que dijo, o peor, todavía no es algo así, que dijo y seguía pegando, seguía pegando. Ella en ningún momento dijo que estaba embarazada, una mujer que está preocupada de su embarazo dice, me pegaron, por favor, pueden revisar a mi hijo. Uno puede hablar miles de cosas, pero aquí las cosas que se demuestran son con pruebas. Y la cantante no solo acusa una agresión, sino que además asegura que estas mujeres, antes de salir de su casa, le habrían sustraído su cartera con sus documentos y más de un millón de pesos en efectivo. Mi participación en esto fue decirle a Nati que se suba y encararla a ella porque le tiró una piedra a mi auto. Ni siquiera llegué ni al portuano. Fue encararla como al medio de la calle, porque él me golpeó contra la solera. ¿Es cierto que se llevaron la cartera con dinero desde la casa de Carolina Molina? En cuanto a otra de las acusaciones que hace Carolina, dice que Molina había entrado a la casa y que había sustraído una cartera. No, eso es mentira, totalmente mentira. Mi amiga siempre se quedó en su camioneta, ella nunca se bajó, nunca, excepto cuando ella empezó a piedrar la camioneta. De eso firmado. Un confuso incidente que tiene como protagonista a Carolina Molina, su pololo Claudio Chacón, la ex de él, Natali Rivas y su amiga Astrid Rosas. Dos versiones para un mismo hecho. Y si bien aún no se esclarece lo que realmente sucedió, lo único cierto es que las lesiones producto de las agresiones están a la vista. Versiones encontradas en un caso confuso, pero de agresión muy fuerte a Carolina Molina, también acusan de agresión a las otras personas. Bueno, me voy a permitir hacer una reflexión sobre el director de 10 segundos, Monserrat. Estamos viviendo un momento tan difícil de violencia en contra de las mujeres. Y con Monserrat lo hemos hablado siempre en el programa desde hace meses. Muy, muy complejo, ¿no? La verdad es que tantos femicidios en nuestro país. Un tema que es cultural, donde tenemos que educar a nuestros hijos en la cultura de la paz y el respeto, sobre todo hacia nuestras mujeres. Y uno encuentra bien lamentable cuando ocurren estas situaciones. Ojalá la gente pueda lograr ponerse de acuerdo o manejar sus diferencias de otra forma, ¿no? Y sus emociones también. Lo hemos hablado del manejo de las emociones, Monserrat. Que a veces tanto tiempo invertimos en el colegio en aprender matemática, castellano. Y manejar nuestras emociones, nuestras frustraciones, nuestras rabias. Es muy importante manejar el manejo de la ira. Ojalá se solucione porque, por lo que vemos en la nota, ahí hay un papá de familia, una persona que tiene que relacionarse con su hijo. Con su exmujer, con su exmujer. Todas son situaciones que, por cierto, que muchas veces son complejas. Pero hay que tener este manejo emocional para tratar de dialogar. Y el problema también de estos ambientes de violencia es los niños que están entre medio. Lógico. Que se crían en un ambiente de violencia y la violencia comienza a ser algo cotidiano y natural. Entonces, cuando la violencia es parte de la vida y de lo que ha visto un niño desde chico, es súper probable que ese niño también va a repetir ese patrón. Entonces, la escalada de la violencia, la repetición del patrón de la violencia, son los adultos los que nos tenemos que hacer responsables de eso y no dar un ejemplo de violencia cotidiana. Entonces, yo creo que aquí es un caso que, más allá de quién empezó, de quién tuvo la culpa, esa es la sensación que nos deja. Que así no se arreglan los problemas y que esta violencia cotidiana se refleja también en esta violencia que estamos viendo en las calles. Si es una manera de relacionarse que estamos teniendo hoy día y que tenemos que empezar a radicarla desde los propios hogares. Y por eso hacemos este cachito de no normalizar la violencia, no soluciona nada.